Mi dolor causando penas fue rodando por ahí Hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con reloj Mi corazón está cansado, cansado de sufrir Y algunas veces he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Jorge, una persona que me arruye entre sus brazos Hay que contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quiten sufrir Jorge, que me despierte en un beso enamorado Que me den cuenta el amor que me has negado Porque también tengo derecho de vivir Un beso enamorado Hoy, una persona yo me arrume entre sus brazos a cantarle de mis triunfos y fracasos, que me comprena y que me evite de sufrir. Porque me despierta y me suena al corazón, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Tremendo tema, Tremendo, 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 Tremendo. Una vuelta de tu compañero aquí, tu compañero, con alma en Cholotega.